Bienvenidos a la tienda online de todograbado.com. En ella podréis encontrar muchísimos productos relacionados con el mundo del grabado, principalmente de la marca Gravotech, de la cual somos distribuidores oficiales en España. Entre ellos, destacan todo tipo de materiales y herramientas para grabar y otros consumibles de uso diario. En este vídeo, hablaremos de los elementos que se encuentran en la home o en la página de inicio de la tienda todograbado.com. En la parte superior, tenéis el logotipo. Pinchando sobre él, vuelves a la home o a la página de inicio desde cualquier apartado de la web. Luego tenéis un buscador. Este lo comentaremos más adelante. En inicio de sesión, tenemos información de nuestra cuenta como clientes. También se verá más adelante los datos que podemos encontrar en este apartado. Disponéis de información de los productos añadidos al carrito de la compra. En esta barra, tenemos en primer lugar un desplegable con todas las categorías en las que están organizadas los productos de la tienda. Disponéis de un apartado de Outlet. Se trata de productos que están descatalogados, pero de las que tenemos algunas unidades en stock. Todos los productos tienen un descuento importante, así que aprovechad estas ofertas. Estos productos de Outlet también aparecen en las categorías de producto y están marcadas con una banderola verde que indica Outlet. El enlace web Grabotec España nos lleva a la web principal donde se pueden ver todos los productos que distribuimos, incluyendo también máquinas de grabado de distintas tecnologías. El enlace descarga de catálogos nos lleva también a nuestra web principal donde encontraréis todo tipo de catálogos. El catálogo completo de nuestros materiales de grabado y accesorios y el catálogo completo de los sellos de caucho de la marca Shiny. Para descargárselo hay que rellenar un formulario y, una vez enviado, se recibirá en el correo un enlace para su descarga. Más abajo están los catálogos generales y los individuales de las máquinas y el software Grabotec. A continuación están los catálogos individuales de cada material de grabado, consumible y accesorio. Y finalmente las fichas técnicas y de seguridad disponibles. Volviendo a la tienda todograbado.com, comentamos ahora la primera parte de la zona central de la web. Primero tenemos unos banners con información de algunos productos destacados. Luego cuatro apartados. El primero, más vendidos, indica los productos más vendidos a través de esta web. El apartado de novedades incluye novedades disponibles en la tienda. A medida que vayamos subiendo nuevos productos o productos que todavía no están disponibles en la tienda, irán apareciendo en este apartado. Estos productos se destacan con una banderola azul que pone novedad. En el apartado ofertas, encontramos ofertas puntuales y limitadas sobre algunos productos. Finalmente, el apartado Outlet. A este apartado se puede acceder desde la Home y desde el menú. En este caso, el carrusel muestra unos artículos limitados. Tal y como hemos explicado, en este apartado de Outlet, figuran los artículos que se han descatalogado recientemente, pero de los que sigue habiendo un stock limitado. Si se necesitan cantidades importantes de algún producto, habría que preguntar por su disponibilidad. En la segunda parte de la zona central de la web, encontramos, en primer lugar, acceso al canal de webinars, donde ponemos a disposición de los clientes un amplio listado de webinars gratuitos donde podréis profundizar en vuestros conocimientos sobre máquinas, software, materiales para grabar, aplicaciones concretas, etc. También hay un acceso al blog, donde publicamos contenidos muy interesantes sobre el mundo del grabado de forma periódica. En el enlace al canal de YouTube, tenéis a vuestra disposición más de 300 vídeos relacionados con máquinas de grabado, software de grabado, materiales de grabado, aplicaciones, etc. Contamos con más de 2.000 suscriptores y hacemos publicaciones cada mes, así que suscribiros al canal para que podáis recibir el nuevo contenido en cuanto se publique. Y finalmente, el apartado de noticias y novedades, donde encontraréis las últimas novedades de Gravotech en nuestra sección de noticias de la web. Pasamos ahora al footer. Primero tenéis enlaces de interés, que son enlaces que te llevan a las máquinas de nuestra web. Luego, descarga de catálogos. Este es el mismo enlace que vimos anteriormente. Están todas las condiciones de compra de la tienda. Un apartado que habla sobre nosotros. Información de contacto de la empresa. En mi cuenta, accedes a la misma página que pinchando en inicio de sesión. Veremos más adelante qué datos están disponibles en este apartado. Tenéis todas las redes sociales de la empresa. Tenemos cuenta en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. Os aconsejamos que nos sigáis a través de redes sociales, ya que hacemos entre 3 y 4 publicaciones a la semana con información muy interesante sobre aplicaciones de grabado, marcaje y corte, además de presentar novedades, anunciar webinars o asistencias a ferias y muchas otras cosas interesantes. Recordaros que podéis contactar con nosotros a través del teléfono, el email, WhatsApp o las redes sociales. Finalmente, está la parte de suscripción al boletín. Os recomendamos suscribiros a nuestro boletín para recibir información de novedades y ofertas disponibles de esta tienda web.